Hay imágenes de personas recuperadas que suponen un rayo de esperanza para los enfermos de coronavirus. Aquí la ampliación. Gracias al empeño y esfuerzo del personal médico en Chinandega, el doctor Mario Mayorga logró estabilizarse tras haber sido contagiado por coronavirus. El doctor agradeció por la atención a todo el equipo de enfermeros y médicos. Hola doctor Mayorga, bienvenido. Aquí estamos todo el equipo que tenés ahí a la par tuya, ¿verdad? Que fuimos los que batallamos con usted, ¿verdad? El equipo del hospital, médicos, enfermeras, el Ministerio de Salud. Siempre estuvimos en la batalla dando todo lo mejor de nosotros para usted, ¿verdad? Y le damos gracias a Dios primero que hoy en este día usted está saliendo. Muchas gracias. Sus familiares lo trasladaron en un vehículo hacia su hogar para continuar con el tratamiento. También se mostraron agradecidos. Gracias a todos. Dios me les bendiga y ánimo que se puede, se puede luchar con la ayuda de Dios, con todo el personal médico que ha hecho todo lo posible porque esta oportunidad sea de nuevo otra vida más. Otro ciudadano en el departamento de Matagalpa también logró liberar la batalla y precisamente el día de su cumpleaños fue dado de alta. El personal médico lo despidió cantándole las mañanitas. Que fiertan, 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 que fiertan. Yo me agradezco a todos los médicos, a todos los médicos que nos preguntaron al 100% comunes y que tienen alante aquí con los siguientes enfermos. Bendiciones hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. También en Chinandega otro paciente agradeció a Dios, sumada a la labor del personal de la Salud Pública del Hospital General de Chinandega. Yo primeramente y gracias a todo el personal que me han sabido atender muy bien, gracias a Dios. Les agradezco de corazón que Dios me lo proteja siempre, a todos. Todos los pacientes dados de alta continúan en tratamiento y supervisión desde sus hogares con orientaciones de seguir bajo medidas preventivas. En Acción 10, Geraldine Domínguez.